Hoy me cuelo en el taller de una artista soriana que lleva varios años pintando zapatillas de tela blanca como estas y convirtiéndolas en auténticas obras de arte que llevamos en nuestros pies, con resultados como estos que podemos ver aquí. Se trata de Julita Romera. Julita, cuéntanos exactamente qué es lo que haces. Bueno, pues soy pintora, soy artista y creé una marca de calzado, elpartata.com, hace siete años, ahora ha hecho poquito. Y nada, pues pintamos todo lo que se te ocurra en el calzado. Tenemos además en tus creaciones obras internacionalmente conocidas, ¿no? Bueno, si hago, me encanta el arte, entonces hago guiños a artistas que me gustan, pues yo qué sé, Picasso, Miguel Nica, querido, o yo qué sé, Obansky, Kandinsky, Van Gogh, Dalí, mis favoritos. ¿Cuántas horas de trabajo lleva, por ejemplo, esta zapatilla que tienes tú en la mano? Bueno, esta lleva muchísimo trabajo, muchísimo, no sé, cinco horas, cuatro horas y pico, cinco, quizás es la que más trabajo. ¿Cómo es de manera muy resumida tu ejecución de trabajo? Bueno, pues una vez que tenemos claro lo que queremos dibujar, pues dibujo sobre el blanco y una vez que está dibujado, pues a colorear y a pintar, buscar volúmenes, en fin. ¿Cuál es tu técnica y qué pintura empleas para dar forma a estas zapatillas? Bueno, el testeo de la pintura, pues hace muchos años ya que se hizo, soy muy fiel a la marca con la que trabajo, es una marca francesa, industrial, con resultados muy óptimos, tú las zapatillas las puedes meter a la lavadora las veces que tú quieras, que van a estar, no como el primer día, lógicamente, como todos los calzados, pero tienes dibujo hasta que te canses de usarlas. Y la técnica, pues bueno, son acrílicos al agua, yo utilizo siempre pincel, en mis zapatillas no hay rotuladores, no hay ningún rotring, ningún rotulador permanente, nada, solamente pincel, hasta el trazo más fino está hecho a pincel. Las gomas se fabrican en China, Bangladesh, todo lo que conocemos, de Asia, pero luego las lonas se hacen en España y es aquí donde las montan, eso es, digamos, lo más cercano a la producción media en España que he encontrado en este tipo de calzado. Y Julita, estas zapatillas no solo se venden aquí en Soria, de hecho llegan a rincones del mundo muy lejanos. Sí, inauditos la verdad, sí, sí, es muy curioso eso. Hay mucho soriano fuera y eso también ayuda mucho, porque he de ser sincera y gran parte de esas zapatillas que hay fuera de España, muchas son de gente que tiene vínculos con esta tierra. El lugar así más, yo que sé, que se me ocurriase ahora mismo, pues a Pekín mandamos unas y se venden muy bien en el norte de Europa. Sin duda alguna es una manera de calzarnos con estilo, ¿no? Con estilo propio. Hombre, claro, es que a ver, si tú te vas a cualquier marca y te pones cualquier zapato, como cualquiera de las personas que hay por la calle, pues al final eres cualquier persona más. Pero si tú vas calzado como tiene que ser, tú día a día no puedes ser el mismo de ponerte unas zapatillas, ya no las mías, sino de cualquier otro diseñador español, donde haya color, emoción, cercanía. Y como dice el claim de mi empresa, pues cuando sales de la globalización todo es distinto. ¡Nos vemos! ¡Gracias!